¿Qué pasa con la abuela? Todo el mundo se pregunta, ¿dónde está la abuela de Gonzalo? Y se tuvo que ir a descansar, después de tantos gritos hoy a la tarde, no podía venir hoy y ya tuvo que ir a descansar. A ver, vos hiciste un gol, pero la abuela me parece que fue más figura que vos, ¿eh? Todo el mundo en Argentina hablando de la abuela, Irene, ¿no? ¿Se llama? Sí, sí, la abuela es genia. Sí, creo que es más famosa que todos los jugadores, así que, sí, hoy mis primos me mandaban mensajes de Argentina diciendo, la abuela está en todos los programas de televisión. Bueno, no es para menos, si la abuela vaticinó cada gol y cada cosa que pasó en el partido, ¿no? No, insisto, una energía y una banca a su nieto, ¿eh? Como pocas, divino, divino.